La expectativa fue revelada y ya conocemos a los nominados a los Oscar 2019, que se realizarán el próximo 24 de febrero en el teatro Dolby de Los Ángeles. Ese día sabremos si Roma nos vuelve a dar una gran alegría a los mexicanos. La cinta de Alfonso Cuarón, obtuvo. Diez nominaciones al prestigiado premio de la Academia, Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actriz y Alicha Aparicio, Mejor Actriz de Reparto, Marina de Tavira, Mejor Película. Extranjera, Mejor Mezcla de Sonido, SK y Pelievsay, Creen Genigan y José Antonio García, Mejor Edición de Sonido, Sergio Díaz y SK y Pelievsay, Diseño de Producción. Mejor Guión Original y Mejor Cinematografía. En la categoría A Mejor Director Cuarón compite con Spike Lee, por The Black Clansman, y Bradley Cooper por A Star Is Born. Esto se anticipaba desde la pasada entrega de los Golden Globes cuando el mexicano se quedó con el premio a Mejor Director y Mejor Película en Idioma Extranjero. Su paso por los Critics Choice Awards también fue premonitorio para el filme, pues en esa premiación se recibió los reconocimientos a Mejor Director y Mejor Cinematografía, además de que compitió en Mejor Guión Original y Mejor Edición. La acumulación de premios comenzó en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde levantó el León de Oro a Mejor Película. En 2014, Alfonso Cuarón se convirtió en el primer mexicano en ganar el Oscar a Mejor Director por su cinta Gravity. Ese mismo año, también se quedó con la estatuilla dorada en la categoría Edición. Y se quedó cerca de ganarla como Mejor Película. Su primera nominación al Premio Más Importante de la Academia fue en 2003 por el guión. De Y Tu Mamá, también, que coescribió con su hermano Carlos. Los actores Kumail Naniani, Silicon Valley, y Tracee Ellis Ross, Black y SH, fueron los encargados. De dar a conocer la lista completa de nominados que te presentamos a continuación. Mejor Película Black Panther Infiltrado en el Caclan Bohemian Rhapsody La Favorita Green Book Roman As Una Estrella El Vicio del Poder Mejor Dirección Spike Lee Infiltrado en el Caclan Pavel Paulikovsky Por Cold War Orgos Blancimos Por La Favorita Alfonso Cuarón Por Roma Adam McKay Por El Vicio del Poder Mejor Actor Principal Christian Bale Christian Bale Por El Vicio del Poder Bradley Cooper Por Nas Una Estrella Willem Dafoe Por At Eternity's Gate Rami Malek Por Bohemian Rhapsody Vigo Mortensen Por Erin Book Mejor Actriz Principal Yalicha Aparicio Por Roma Glenn Close Por La Buena Esposa Olivia Colman Por La Favorita Por Nas Una Estrella Melissa M.C. Carthy Por A Can You Er For Gibeme Mejor Actriz De Reparto Amy Adams Por El Vicio del Poder Marina de Tavira Por Roma Regina King El Blues Deville Street Emma Stone Por La Favorita Rachel Weiss Por La Favorita Mejor Actor De Reparto Maershal Ali Por Erin Book Adam Driver Por Infiltrado En El Cacklan Sam Elliott Por Nas Una Estrella Richard De Grand Deccan You Ever For Gibeme Sam Rockwell Por El Vicio del Poder Mejor Diseño De Vestuario A De Ballad of Buster Scrugeges E Black Panther La Favorita El Regreso De Mary Poppins E Maria Reina De Escocia Mejor Edición Infiltrado En El Cacklan Bohemian Rhapsody La Favorita E Green Book El Vicio del Poder Mejor Mezcla De Sonido De Sonido E Black Panther Bohemian Rhapsody First Man Roman As Una Estrella Mejor Corto De Animación Animal Behavior Va a Olay It After No One Small Step Weekends Mejor Corto De Acción Real Detainment Fave Marguerite Modern Skin Mejor Película De Animación Los Increíbles 2 Isla de Perros Mira y Ralph Rompe Internet Spider-Man Un Nuevo Universo Mejor Fotografía Cold War La Favorita Never Look Away Roman As Una Estrella Mejor Documental Free Solo Hats Only This Morning The Seven In Mind In The Gap Of Father's And Sons Reveje Mejor Cortometraje Documental A Black Ship And Game Lifeboat A Night At The Garden A Period End Of Sentence Mejor Película En Lengua Extranjera Capernaum Cold War Never Look Away Roma Soplifters Mejor Maquillaje Y Peluquería Bordé De María Reina De Escocia El Vicio Del Poder Mejor Diseño De Producción Black Panther La Favorita First Man Mary Poppins Retour Roma